Hola, ¿qué tal? Gracias por estar viendo este vídeo, siguiendo este canal. Concédeme el milagro que más necesito. Es como le he llamado a este vídeo. ¿Cuál es el milagro que más necesitamos? Para mí el milagro que más necesitamos, sin duda, es la conexión con nuestra esencia divina. Pero, en este vídeo, lo que voy a hablar es de entregar, de cómo se puede conseguir conectar con esos milagros. Aparte del más importante, como decía, que es vivir desde el ser y no desde el ego. Pero vamos a hablar en este vídeo, puntos que a mí me ayudan para entregar. Pero entregar de verdad, porque a veces decimos que lo entrego, lo entrego, pero realmente no entregamos nada y estamos ahí intentando controlar el resultado final con el ego. Pero es verdad que a veces hay situaciones en la vida que son difíciles, que uno ya no sabe qué hacer, que uno las ha trabajado, incluso las ha sanado, las ha intentado ordenar, estás haciendo mucho joponopono y aún así dices, no sé qué hacer con esto. Entrégalo. Pero vamos a ver que es una entrega activa. Ahora hablaré de esto. Y tics que te pueden ayudar a entregar. Así que vamos a ello. ¿Qué es lo que impide que entreguemos? ¿Qué es lo que impide que cuando tenemos una situación que nos desborda, o una situación problemática, o una relación que ya no sabemos cómo sanarla, cómo ordenarla, que se repite, se repite, está claro que algo hay que ver ahí, algo pasa, ¿no? ¿Qué hay de sanar aquí? ¿Qué hay de aprender? Elijo ver. Esta pregunta es interesante. Siempre la pregunta va a nuestra esencia divina, por supuesto. De hecho, tenemos que acostumbrarnos a hablar con esa parte nuestra y a escucharla. ¿Por qué llevamos toda la vida escuchando la voz del ego? ¿Por qué no empezar a escuchar la voz del espíritu, la auténtica, lo que tú eres realmente? Entonces, quien se interpone en la entrega sincera, es decir, divinidad, te entrego mis pensamientos negativos, mis emociones dolorosas, mis acciones, te permito que intervengas y mejores mi vida de la forma correcta y perfecta para mí, por ejemplo. Quien se interpone en esto, en esta entrega sincera, como decía, es el ego. El ego es el falso yo. El ego intenta controlar todo y a todos. Entonces, al ego no le hables de entrega. El ego quiere controlar. Tú te pones a practicar Hoponopono y el ego va a estar ahí, va, 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 con su bla, 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 bla. El otro día di una charla de esta temática en Instagram y comentaba, porque acababa de escuchar una canción que me gusta mucho de Héroes del Silencio, que hay un momento que en la canción se dice déjame, ya estás otra vez, que nadie te ha llamado. Pues con el ego es lo mismo, déjame. Ya estás otra vez con tus películas, nadie te ha llamado. Pero claro, no es tan fácil como decirle esto. Ya sabemos que cuanto más luchamos contra algo, más fuerza le damos. Pero sí hay que empezar a darse cuenta que el ego no es lo que somos y que vamos a dejar de darle las riendas de nuestra vida. Porque el sufrimiento viene del ego, de sus culpas, de sus dudas, de sus miedos, de sus juicios. De decirte que no puedes, no vales, no sabes. Pues sí puedes, sí vales y sí sabes. Porque eres mucho más que un ego. Y como me habréis oído decir en muchas ocasiones, cuando nos vayamos de esta dimensión, que al final es toda una película, el ego se va a quedar aquí. Lo que sigue es el alma. Lo que sigue es tu esencia divina. Entonces vamos a pedirle que nos ayude cuando tenemos un problema. Y a Joponopono, practicar Joponopono es una entrega. Cuando estamos practicando Joponopono es porque, bueno, de alguna forma, se sepa o no, estamos entregando a nuestra esencia divina. Porque ya no queremos vivir desde el ego. Ya no queremos estar siempre con esa voz. Que tú dices, entrego, entrego, pero el ego, total, total, pero qué vas a entregar si los milagros no existen, pero cómo vas a resolver esto, pero era qué va a pasar, pero qué vas a hacer. Empezamos ahí en bucle y realmente complicamos más la situación. Porque cuanto más me preocupo por algo, más lo atraigo. Eso es obvio. Entonces, ¿quién se va a interponer en la entrega? ¿Quién se va a interponer en que yo viva desde mi esencia divina? Que ya es hora. Y que para eso se está dando este cambio de conciencia. Y todo el mundo tiene la misma esencia, sí. Pero que todo el mundo tenga la misma esencia divina, no quiere decir que todo el mundo haya conectado con su divinidad. Porque hay personas muy dormidas. Y está bien. Cada uno experimenta lo que ha de experimentar. Hay edades del alma. Hay almas más niñas, más jóvenes, almas más sabias. Y no pidamos a un bebé que aprenda matemáticas. No intentemos que un alma niña entienda ciertos conceptos y no estamos poniéndonos aquí por encima de nadie, por supuesto. Todo el mundo tenemos que trabajarnos, de hecho, esa conexión con lo divino, con nuestro dios interno, nuestra diosa interna. Porque realmente aquí en esta dimensión ya sabéis que hay una amnesia total, no nos acordamos de nada y nos perdemos mucho porque está el ego, están las emociones, el cuerpo emocional. Está esa amnesia, te identificas con tu personaje, está el intentar agradar a todo el mundo por esa huella de abandono, está el árbol genealógico, está en Memorias de Otras Vidas. Hay mucho que limpiar. Entonces, el primer punto para poder entregar de verdad, para poder conectar con los milagros, con el campo de infinitas posibilidades, para que cuando tienes un problema y no sabes cómo solucionarlo, de verdad lo entregues a tu esencia divina, es acallar la voz del ego. Y es normal, vamos a entrar y vamos a salir, es decir, vamos a estar tranquilitos, con la mente calmada, practicando Joponopono, pero en algún momento va a venir el ego por ahí. Vale, pues me salgo de mi conexión, entro, me salgo, entro, es la vida, no importa. El tema es que vayamos practicando y vayamos silenciando la mente. Porque además cuando, ahora lo explicaré, pero cuando entregamos, lo interesante es dejar de pensar tanto en ese problema para permitir que se solucione. Pero si estoy siempre preocupándome, estoy impidiendo que llegue esa solución. Por lo tanto, autoobservación de la mente y cuando entrego algo, cuidar esos pensamientos. Y me van a venir, pero me he salido, vuelvo a entrar, vuelvo a entrar a mi conexión, a la aquí y ahora, porque no hay nada que podamos controlar realmente más que nuestra conexión con el espíritu. Eso sí lo podemos controlar y es hora de hacerlo, además. Y lo que tú dices, lo que tú te dices, también te lo puedes dejar de decir. Es un hábito, es una práctica y vuelvo a decir, no solamente es el ego. A veces las emociones nos embargan y nos baja el ánimo y nos sentimos con mucho miedo, con enfado y nos baja la vibración. Entonces, bueno, poquito a poco, pero vuelvo a repetir, no hay nada que podamos controlar más que nuestra conexión con el espíritu. Eso sí, a base de práctica, a base de hábitos. El parar la mente, la autoobservación, el no caer en la negatividad, tiene que ser una práctica constante. En este caso lo hacemos con Hoponopono, con esos maravillosos mantras, técnicas de resolución de problemas. Igual que nos duchamos todos los días o que comemos o que caminamos o que limpias la casa, la práctica de la espiritualidad tiene que ser algo para todos los días, no de vez en cuando y cuando tengo un problema y de repente digo, te lo entrego, te lo entrego y no sé ni a quién se lo entrego ni qué estoy entregando. A eso no nos estamos refiriendo aquí. Entonces, primer punto, observo la mente. Segundo punto, si estamos viviendo una situación problemática, como decía, es normal que nos embarguen las emociones dolorosas, que la mente esté muy activa, lo pasamos mal. Aquí he hablado en este canal un vídeo como resolver problemas, lo podéis ver por no volver a la misma temática. El tema de hoy es otro. Pero sí que es importante que aceptemos lo que hay. De acuerdo, este problema me supera. No sé ya cómo solucionarlo y mira qué limpio, qué ojo ponopono, que hasta lo he mirado con cursos, con terapia y aquí está. Es hora de entregarlo, es hora de entregarlo. Pero van a venir emociones, siente las emociones, no las reprimas jamás. ¿Cuántas veces se queda la rabia en la garganta? Por eso no es que nunca dices en la garganta o en otra parte del cuerpo físico, pero la rabia se acumula, suelta la rabia. La rabia es muy bueno mover el cuerpo y a veces tenemos rabia porque decimos no entiendo esta situación ya, es que no la entiendo. Entonces, antes de entregarla, entregarla de verdad con absoluta sinceridad, sabiendo quiénes somos, saca esa rabia, da golpes a un cojín si hace falta, vete al campo y grita si es que puedes hacerlo porque en tu casa con el vecino igual quedaba raro, ¿no? Pero bueno, el cuerpo es muy bueno mover, haz un deporte aeróbico pensando en lo que te preocupa y descargando esa tensión. Todo esto te va a ayudar. Siente la tristeza, llora. Aquí hay un ejercicio también en este canal, ejercicio para sentir, para equilibrar las emociones dolorosas, una visualización, yo es la que hago y a mí me va maravillosamente bien cuando, bueno, pues las emociones están por ahí, ¿no? Pululando, las negativas, todas tienen su parte adaptativa pero para que nos entendamos. Las emociones que nos causan, bueno, el dolor es inherente a la vida, si solamente nos causarán dolor lo que pasa es que se convierte en sufrimiento porque además luego aparece el ego y alimentamos esa rabia y alimentamos esa tristeza con las paranoias del ego, ¿no? Entonces, sentir las emociones es importante cuando hay un problema que entregar porque seguramente te sientas enfadado, frustrado y triste. Después, como decía cuando nombraba el vídeo de solucionar problemas, la aceptación, esto es lo que hay en este momento, no sé cómo resolver esto, no me conformo, no confundamos conformismo con aceptación, el ego se lo lleva todo a su terreno pero no es lo mismo, yo lo quiero resolver, no es que lo quiera, es que lo voy a resolver, estoy decidido a ello pero ahora mismo es lo que hay, al aceptarlo cancelo el juicio y es como que siento una mayor paz, si estoy luchando contra algo le doy más fuerza, no paran los pensamientos negativos, no paran las emociones dolorosas pero cuando lo acepto empiezo a sentir una mayor paz, entonces, acepta. Primero, por la intención de entregar, observa tu mente, tus emociones, acepta que esa situación te está pudiendo y ya después, ahora sí, iríamos con, vale, y ahora vamos a entregar y cómo lo hago, cómo hago esto de entregar. Antes he dicho unas oraciones, bueno, unas oraciones, para mí es una oración que la digo yo pero vosotros podéis escribir vuestra propia oración o utilizar alguna que os guste. divinidad, te entrego mis pensamientos negativos, mis emociones dolorosas, mis acciones, te permito que intervengas y mejores mi vida de la forma correcta y perfecta para mí. estoy atenta, estoy atento a recibir todas las amorosas señales que pones en mi camino. Todo lo que necesito saber me es revelado. Con bien para todos, gracias. Por ejemplo, puede ser tu propia oración, decir esto con absoluta sinceridad, desde el saber quiénes somos, desde el saber que no somos un ego, que somos muy poderosos y que tenemos una energía de amor ahí que si se lo permitimos va a conectar con ese campo de infinitas posibilidades y la solución va a llegar y seguramente una solución que no se te había pasado ni por la mente con ese 5% que tenemos consciente. Pero estar está, pero hay que soltar expectativas, hay que entregar y entonces con este tipo de oraciones te puede servir. A mí me gusta además con esta oración u otras puedes tomar una velita entre tus manos, decir la oración, cargar la velita, ponerle las manos como de una forma no así rápido de cualquier manera, de una forma pues con un poco en plan ritual, con solemnidad, o por las mañanas incluso tu velita o por las noches y ponerle esta intención a la vela, como que la vela es un símbolo de la entrega, que tú estás haciendo, a tu esencia divina para que te ayude. No puedes resolverlo desde el ego, necesitas una fuerza mayor, la que tú tienes dentro. Entonces esa vela es como, es un símbolo que además el subconsciente también entiende mejor con simbología y nos ayuda a integrar el concepto de entregar. Ponlo también en el vasito de agua, también el vaso de agua de Joponopono está en este canal perfectamente explicado, estuve 40 minutos explicando el vaso de agua, la técnica maravillosa de Joponopono del vaso de agua, puedes poner entrego a esta situación, confío como tú sientas. Y calma a tu niño interior también, antes hablábamos de las emociones de sentirlas, pero también calma a tu niño interior y dile, cariño, soltamos, entregamos. Ya verás que esto se resuelve, lo estamos entregando a nuestra esencia divina, a quienes somos realmente, a esa energía de amor que no tiene límites. Verás que todo se soluciona en breve, como tú sientas. Pero el niño interior también se relaciona con el subconsciente, entonces, decirte tú estos mensajes es como si te los dijesen a ti. Si yo te digo esto, tú al estar escuchando este vídeo te puedes sentir con más confianza porque lo estás escuchando, igual que si te lo dice una amiga, tu pareja, entonces, también decirnoslo a nosotros mismos a través de ese símbolo del niño interior te va a ayudar a entregar, a confiar a soltar el control, a saber que hay una sabiduría mayor que puede orquestar todas las situaciones, todas las relaciones de la forma correcta y perfecta y con bien para todos los implicados. Por cierto, hablando del niño interior, este mes, el 7 de mayo, hay un curso a un precio muy muy especial de 30 euros de 6 horitas por Zoom, el horario está adaptado también a Latinoamérica para ver esas bases, es un curso de 6 horas para ver esas bases a nivel de empezar a sanar la autoestima, empezar a sanar a ese niño herido, por lo menos daros unas pautas para que empecéis a ello. En mi web está toda la información mariejosecabanillas.com Seguimos, habla con tu niño, como decía, y tranquilízale porque eso también te va a ayudar. Cuando tú entregas, tienes que estar muy atento a las inspiraciones. Inspiración es una información que te llega, ganas de hacer algo, de llamar a alguien y además nunca se te había ocurrido, lo que hablábamos de conectar con el campo de infinitas posibilidades. A veces nos pasa algo que decimos ¿cómo no se me había ocurrido antes? ¿Porque estabas todo el día pensando? ¿Porque no dejabas hueco a que viniese otra información? ¿Porque no dejabas hueco a escuchar la voz de tu yo superior? ¿Porque estamos siempre oyendo la voz del ego? Por eso no escuchamos a veces esas inspiraciones. Pero de repente vamos silenciando la mente con nuestra práctica cotidiana de joponopono, evitar el juicio, alegrarnos por los demás. Hay muchos hábitos que paran la mente. También he hablado en otro vídeo de eso y no quiero mezclar conceptos, aunque algunas cositas las nombro porque son importantes. Vamos a quitando la mente, vamos sabiendo quiénes somos. Como decía antes, es acumulativo. Cuanto más practico el silenciar la mente, más fácil es que esa mente esté más tranquila y más calmada, aunque a veces venga el ego, me va a ser más fácil salirme de ahí. Entonces, inspiración, ganas de hacer algo, de llamar a alguien, sigue esa inspiración porque cuando tú entregas, la entrega se activa. Puede pasar que sucedan una serie de causalidades que te lleven a la solución de tu problema porque lo has entregado sinceramente. pero también puede pasar que la solución venga con una idea y además te viene esa idea y te sientes bien. Pronto tu ego te va a decir vaya tontería, no le hagas ni caso. Todo lo tuyo. Te ha venido esa inspiración en un momento de calma, por supuesto, no va a venir en un momento que tú estés con la mente y frenética. En un momento de calma cualquiera, puedes estar cocinando, puedes estar paseando, puedes estar... Es un momento en el que tú estás calmado, no necesariamente meditando y te viene esa idea. No es casual, has entregado. Tu dios interno te está intentando ayudar y te lanza la idea. Esa idea va a abrir puertas que antes estuvieron cerradas. Vete por ahí. Y si te da miedo tampoco importa. A por ello, arríesgate. Incluso mensajes en los sueños nos pueden llegar también, esas inspiraciones al levantarnos. Puede haber mucha información cuando estamos recién levantados, cuando empezamos a despertarnos o también al acostarnos en sueños, en fin, estar atentos a esas inspiraciones. También cuando entregas, he hablado al principio del ego, pero quiero decir que es importante que intentemos pensar lo menos posible en esa situación. Ya la he entregado, ya está. ¿Me va a venir alguna vez algún pensamiento? Sí, pero intento no engancharme. La he entregado. Y además te lo puedes hasta decir está entregado, está entregado. Confío, confío, confío con tu velita ahí, atento a tus inspiraciones, lo has puesto en el vasito de agua, estás manejando las emociones que te ha podido causar esa situación problemática de frustración, tristeza. Todo lo que hemos visto calmando a tu niño interior. Todo lo que hemos visto, pero también intenta pensar lo menos posible posible en la situación. Muy unido a la inspiración están las señales. Vivimos en un universo absolutamente metafórico, no hay casualidad. Entonces, estate atento a las señales. Recuerda que las señales no se buscan. Si yo salgo por la calle a ver, a ver, a ver, estoy poniendo la atención ahí, estoy frenando la señal real. Una señal llega sin más. Llega y de repente tú la sientes como una señal. Y ahí, siguiendo esa señal, entendiendo esa señal, recogiendo esa señal, puede estar la solución también a tu problema. Y si no la entiendes, pregúntale a tu esencia divina. Hay gente que dice que no entiendo esta señal. ¿Qué significa esta señal? Acostúmbrate a hablar con tu esencia divina porque te va a contestar. Quizá no lo haga de forma automática, pero a las horas, al día siguiente, en un sueño, te contesta. Y tú dices, ah, ya entiendo la señal. Tan sencillo como eso. Y, por supuesto, cuando lo sientas, que tienes que actuar, con todas estas inspiraciones, con todas estas señales, actúa, sin miedo, a por ello, arriesgate. Realmente, el fracaso es una ilusión de esta dimensión. El único fracaso es no haber intentado las cosas. El único fracaso es vivir una vida, entre comillas, lo de vivir no vivida. Una vida vacía desde un personaje vacío. Para mí, ese es el único fracaso. Y, aún así, desde el punto del alma tampoco hay fracaso, porque alguna evolución habrá. Pero vamos a arriesgarnos como cuando éramos niños. Sigue esas inspiraciones, sigue esas señales. Arriesgate. Porque la solución a tu problema cuando lo entregas puede venir de algo, como decía antes, que no hubieras pensado jamás, pero que también te puede mover de tu zona de confort o más bien de desconfort. Pues, muévete. En total, no estás feliz. Pues, igual, es hora de buscar esa felicidad. Y, además, cuando actuamos tenemos que escuchar mucho nuestra voz interior, que esto es un tema que voy a tratar en otro vídeo. Pero, a veces, le preguntamos a todo el mundo ¿qué hago? Oye, me ha venido esta idea, pero ¿qué hago? Bueno, si tú lo sientes, pregunta. Yo no digo que a veces no esté bien compartir con personas de confianza. pero, en mi opinión, debemos acostumbrarnos a no preguntar tanto porque al preguntar tanto qué hacen los demás o qué harían los demás o qué dejarían de hacer, perdemos información por el camino. Escúchate tú. Si tú lo sientes bien, vea por ello. Porque, además, la otra persona seguramente te va a decir quizá te diga lo que tú sientas, maravilloso, pero quizá te dice su opinión según lo que haría esa persona, según sus programas, según sus memorias. Tu inspiración ha podido ser, por ejemplo, montarte una empresa o independizarte y hacerte, bueno, pues, tu propio camino laboral y ya no estar en una empresa, sino, bueno, pues crear tu propio negocio y si lo preguntas a alguien esa persona te dice pero estás loco con todo lo que está pasando en el mundo, bueno, es su opinión y quizá esa persona no lo haría pero algo en tu interior te dice que tú sí que lo hagas, recuerda que has entregado, recuerda quién eres realmente, que eres esencia divina pura y que somos muy poderosos, de hecho, y que el corazón habla y que tu alma habla y que el sentimiento es la forma también, aparte de la inspiración, esas ideas que nos vienen cuando la mente está calmada, a través del sentimiento también nos habla nuestro yo superior. Entonces, por mucho que te digan ¿qué estás haciendo? ¿te has vuelto loco? Bueno, es su idea, es su opinión, tú a por ello, aunque te llamen loco. ¿qué más da? Hazte caso, es muy importante que nos hagamos caso y que seamos auténticos, podemos perder muchas oportunidades por no escuchar la voz de nuestra intuición, la voz de nuestro yo superior, como queráis llamarlo, tu voz interior, escúchate. Y si tienes dudas, pregunta a tu esencia divina ¿qué haría el amor aquí? ¿Cuál es la decisión desde el amor en esta situación, en esta relación? Recuerda que además tienes tu velita, tienes tu vasito de japonopono que le has entregado, vas practicando japonopono, intentando parar la mente, atento a las señales, a las inspiraciones, calmando a tu niño interior, ¿cómo no lo vas a resolver? A veces hay que tener un poquito de paciencia, eso sí que es cierto. pero escúchate a ti primero porque tenemos demasiado hábito de intentar de preguntar, de intentar de preguntar a los demás. También puedes intercalar entre la práctica de japonopono yo confío, yo confío, yo confío, yo confío no es un mantra de japonopono pero el hecho de repetir gracias, te amo, yo confío, yo confío, llave de la luz, yo vidna, yo confío, yo confío, también te va a ayudar a confiar, por supuesto que sí. Incluso, yo es algo que hago mucho cuando estamos en una situación que nos preocupa, que no sabemos ya cómo resolver y ya decimos, mira, es hora de entregar. Apela a un arquetipo de luz, yo soy Buda en esta situación, yo soy Jesús en esta situación, digo Buda o Jesús por ese gran nivel de conciencia, de estar absolutamente en conexión con el Dios o la diosa interna, entonces es como apelar a esos arquetipos que están ahí, es como una energía que yo conecto con esa energía, con ese arquetipo y me resulta más fácil, de repente no me convierto en Buda, pero es como que también me resulta más fácil, entonces apela a esos arquetipos, dilo mucho también, yo soy Buda en esta situación, o el arquetipo que a ti te guste. Y también algo importante es a veces ¿por qué no confiamos? Si yo no entrego, a veces dices a mí me cuesta entregar, ¿por qué te cuesta entregar? ¿por qué no confías en quién eres? Es que esto de la esencia divina y ¿por qué no confías en tu esencia divina? Ahí la pregunta es clave, ¿qué es Dios para ti? Porque nos han vendido una imagen de Dios que quita, que da, que castiga, que no sé, un Dios como un padre terrenal, tú me caes bien, a ti te voy a dar un premio, tú no me caes bien, a ti te castigo, además a mi antojo. Eso no es cierto, no estamos hablando, ya sabéis, de ninguna religión, estamos hablando de lo que somos realmente, pero si te propongo, o incluso cuando hay personas que oyen la palabra Dios como que les choca mucho, también es verdad que es una palabra que puede estar descargada, con una energía un poquito densa para algunas personas, para otras no, pero pregúntate ¿qué es Dios para mí? ¿Dios es injusto? ¿Dios es amor? ¿Qué es Dios para ti? Porque puede empezar también un camino importante a la hora de conectar con tu esencia divina, porque hemos escuchado unas creencias muy falsas de Dios y eso a veces no nos ayuda a sentir quienes somos y desde ese sentir quienes somos poder confiar en que cuando yo entrego a mi esencia divina la solución llega de la forma correcta y perfecta, en el momento correcto y perfecto, pero llega porque además me lo merezco. No hemos venido aquí a sufrir, a recordar quiénes somos, a evolucionar y va a haber momentos de dolor existencial son inherentes a la vida, pero no estar todo el día enganchados con el sufrimiento. Entonces, todos estos puntos creo que te pueden ayudar a confiar, a soltar, a sentirte como decía al principio que para mí ese es el milagro más grande, concédeme el milagro que más necesito, yo decía para mí el milagro mayor es estar en la conexión con mi espíritu, con mi Dios interno, con mi Dios interna la mayor parte del tiempo porque desde ahí elevas la vibración, desde ahí entiendes también las cosas de otra forma, de hecho es muy interesante que intentemos tomar distancia de esta dimensión todo lo que podamos, no desde la indiferencia, desde saber quiénes somos, no engancharnos mucho a las películas de esta dimensión porque son películas, con actores además, algunos actores hacen el papel de malo, otros el papel de bueno, pero no dejan de ser actores, entonces no engancharnos mucho también nos va a ayudar a intentar tomarlo todo con un poquito de distancia, pero para todo esto que he hablado del vídeo, la clave es la conexión con quién somos realmente, así que mucha práctica de Hoponopono para estar en el aquí y ahora disfrutando el presente cuando además cuando estamos en el presente la risa, por ejemplo, nos conecta con el aquí y ahora, eleva nuestra vibración, no hay preocupaciones, me río a carcajadas, ahí no tengo preocupaciones, entonces disfrutar el momento presente, ahí es donde conectamos con el espíritu y donde todo lo que hemos visto en este vídeo, como decía, es mucho más sencillo de practicar, poquito a poco, con calma, yéndonos para adelante, ahora me voy un poquito para atrás, no me fustigo, estoy en el camino y eso ya es mucho, eso ya es mucho, y que llegue un día que llegue la solución a tu problema desde esa entrega y puedas sentir tanta gratitud y eso va a pasar, que te salgan hasta lágrimas de decir, nunca pensé que esto se solucionaría así, porque es algo que yo he visto en mi propia realidad y muchas veces en cursos de personas, como la gran sorpresa de no pensé que se iba a solucionar así, pero se ha solucionado por fin, puedo descansar, me lo merezco, pero es porque he entregado, es porque he dejado a mi esencia divina que tome las riendas. espero que te sirva este vídeo y que realmente conectes con esa gratitud cuando tu problema esté solucionado, que así sea y así es. Gracias.